Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Y qué nos tienen esta mañana los principales titulares a nivel nacional? Comenzamos con Excelsior, el periódico de la vida nacional. Sente dice que ya les van a pagar. Autoridades se hacen bolas con la nómina. La sección 22 amenaza con emprender mañana. Acciones si la autoridad no le deposita el sueldo correspondiente a la primera quincena de junio. En la fotografía de portada esta mañana el diario Excelsior nos muestra una estampa del encuentro entre el presidente mexicano y el primer ministro italiano. México estrecha lazos con Italia, dice Excelsior. Peña Nieto concluyó su gira por Europa hace unas horas con la visita oficial a Italia. Allá se reunió con el primer ministro que aparece en la imagen. Dentro de unas horas aterrizará aquí ya en la Ciudad de México. ¿Qué dice El Universal, el gran diario de México esta mañana? Mete ruido en el Partido Acción Nacional el destape de Margarita Zavala. Critican que se adelantó a los tiempos. Otros aplauden su determinación. El anuncio puede agudizar conflictos internos, señalan los calderonistas. En la fotografía de portada vea usted esta imagen. Seguramente ya se la sabe de memoria. Y aunque usted no lo crea, se trata de una imagen que ya guarda las medidas necesarias. Se trata de esta imagen cenital que tomó Iván Stephens de este diario para mostrar la caótica imagen de todos los días en las horas pico en el metro capitalino. Aquí, a decir del Universal, vemos como cerca de 800 personas dosificadas por medidas de seguridad esperan el pasar del vagón para entrar y aproximarse, por supuesto, a él. Lo cual sugiere una serie de riesgos que probablemente usted no desea correr todas las mañanas. ¿Qué dice Reforma? Corazón de México este martes. Transa jubilados, líder ferrocarrilero. Administra con opacidad recursos de desempleados de ferronales. Denuncia el PAN a Víctor Flores por irregularidades en un fideicomiso. La fotografía que ilustra este tema es precisamente del líder ferrocarrilero. Y mire usted esta fotografía, no es de las imágenes que le presentábamos ayer, sino de las que dejó hace unas horas el nuevo paso de Carlos por el Pacífico, que ya se dirige hacia Michoacán y Jalisco. Allá en el puerto de Guerrero, más de 37 embarcaciones quedaron dañadas e igual número también de afectaciones en las zonas aledañas. ¿Qué dice esta mañana Milenio? Primero fue Margarita y ahora Miguel Ángel Mancera. Yo también quiero ser presidente, dice el todavía jefe de gobierno capitalino. En los próximos dos años y medio, mi prioridad y compromiso seguirá siendo la ciudad y su gente, asegura Miguel Ángel Mancera. En otros temas, esta mañana La Jornada nos dice en su nota de 8. Lorenzo Córdoba advierte, 2018 no debe ser rehén de demandas sociales, es decir, tal y como lo fue el 2015, el pasado 7 de junio. Entre comillas, el discurso del boicot electoral sería más atractivo. Y en la fotografía de portada vemos aquí al presidente de México, que al finalizar su gira por Europa y en Italia, aprovechó para condecorar al politólogo italiano Giovanni Sartori con la orden del Águila Azteca. Elogios mutuos entre Peña Nieto y el primer ministro de Italia antes de su partida. Hasta aquí los principales titulares en esta mañana de martes, martes ya 16 de junio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.